Casi 20, Iniestra, Barrera tiene a Mozo, la pelota para Alan, Alan ya ganó, ya se metió, Mozo, servicio, remate, gol, 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 de mi gol, la metió Puma, el trazo para el alerón, para Alan, Mozo, servicio, después del contacto, el arquero, y finalmente actúa, bigol, la metiste, 1-0 marcador, gol, fútbol en tus manos, Telcel.